mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá aquí hay más noticias de ciclismo noticias de Nairo Quintana el tema de Nairo Quintana sigue candente y siguen las especulaciones que se dice una cosa se dice otra se dice que correrá o sea que fichará en el Colombia Pacto por el Deporte algunos hablaron del Team Medellín se dice que en Europa no tiene nada que hacer pero acá tenemos nuevas pistas que podrían indicar que Nairo podría fichar en Europa una entrevista con el medio deportivo de Colombia Caracol Luis Quintana padre de Nairo Quintana dio pistas del futuro deportivo de pedalista boyacense campeón del Giro Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 este lunes se conocieron algunas pistas del futuro deportivo de Nairo Quintana el pedalista boyacense de 32 años confirmó hace algunos meses que ya tenía un acuerdo con una nueva escuadra tras su controversial salida del Arkea Samsic sin embargo Nairon Man sigue sin revelar el nombre de la formación que lo habría contratado su padre Luis Quintana dio algunas pistas del futuro del corredor esto en un evento que se trató de ver la gran cantidad de fanáticos que hay en un mural que hicieron en Cómbita a Nairo Quintana hay mucha gente que se concentra allí para tomarse fotos para visitar este sitio que es como un templo si se puede decir de alguna forma muchos turistas de diferentes partes del mundo estuvieron allí y dice el padre de Nairo Quintana se siente uno conmovido con el cariño y el calor de nuestra gente colombiana acá estábamos con unos franceses y que bendición de verdad se acuerdan de uno nosotros estamos muy halagados él se va para Europa a cuadrar su equipo todavía no hay nada cierto no sabemos con qué equipo le va a corresponder pero él viaja el fin de semana a Europa esas fueron las pistas o las palabras que dio Luis Quintana sobre su hijo entonces la verdad es que cada vez se maneja una diversión diferente pero si Nairo Quintana se va a Europa algo irá a hacer y eso entonces da una pista de que la nueva escuadra en la que correrá Nairo Quintana será del viejo continente de Europa entonces hay que ver qué tan cierto es esto sabemos que el calendario 2023 ya está iniciando inicia la próxima semana con el Tour Down Under y es obvio que Nairo Quintana ya esté buscando concentrarse con su nuevo equipo y parece entonces que es un equipo europeo porque si fuera un equipo colombiano estaría acá concentrándose ya con su nuevo equipo pero no sé qué pasa si ya firmó contrato simplemente va a concentrarse con su nuevo equipo entonces parece que la próxima semana se tendrá más pistas o se tendrá de pronto la verdad sobre el nuevo equipo de Nairo Quintana entonces seguimos esperando es una gran pista la que dio Don Luis Quintana a su padre entonces parece que hay algo bueno parece que es en Europa donde correrá Nairo Quintana ahora no se sabe si es en un World Tour o en un equipo de segunda división pero parece que es en Europa estaremos informando lo que sigue sucediendo con Nairo Quintana y es que a pesar de que la ASO trató de opacar su imagen acá en Colombia está intacta mucha gente que lo quiere no solo colombianos sino de diferentes partes de Latinoamérica y como contamos mucha gente hasta de diferentes partes del mundo está viniendo a ver sus murales a tomarse fotos entonces es muy bueno para Colombia y para Nairo Quintana que su imagen sigue intacta gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima